Estamos aquí para comentar temas sobre el nahualismo, también trataremos algo sobre el chamanismo. Ahora tenemos con nosotros a dos invitados. Primero las damas, si me gustas presentar para nuestro público. ¿Qué tal? Buenos días, yo soy Ángela Jardón y bueno, pues acá estaré con ustedes hoy. Y acá tenemos a... Buenos días otra vez, soy Rubén Lombina, bueno, para servirles. Muy bien, pues en esta ocasión vamos a compartir experiencia, un diálogo, para comentar acerca de este proceso, de qué es lo que nos atrae hacia el nahualismo. Así que, pues vamos a iniciar primero las damas con Ángela. Gracias. Si nos puedes comentar cuál es tu interés, qué es lo que te ha llamado la atención para iniciar, bueno, todo este proceso de experiencias a través del nahualismo. Bueno, pues a mí me llama la atención el nahualismo porque presenta un reto para mis capacidades de percepción. pues estamos muy acostumbrados en la vida a ver o leer, hablar, escuchar, pero el nahualismo nos da una opción para abrir otros canales perceptuales. Y bueno, hay que poner en práctica varias técnicas, ¿no? Y pues así poco a poco ir desarrollando otras maneras de percibir la realidad, digamoslo así, o el mundo. Entonces, eso es, pues, lo que me llama la atención. Ajá. Rubén, ¿tú qué nos podrías comentar? ¿Qué fue lo que te atrajo sobre el nahualismo? Bueno, el nahualismo, que es la versión anahuaca del rechamaísmo, ¿si se escucha bien? Sí. Bueno, es atractivo porque es atractivo naturalmente. Es un estado de conciencia que está reprimido, inhibido por la familia, la sociedad, desde hace milenios. Y entonces, puede ser desconocido para ti mucho tiempo, pero si un día lo pruebas, ya es atractivo de por sí. Porque implica liberación, implica satisfacciones, implica conocimiento, implica muchas cosas atractivas que todo el mundo quisiera tener. Pero bueno, nos la pasan como un gato por viebre, con otras necesidades. Pero es una necesidad básica de cualquier ser humano, incluso de cualquier ser de este planeta. Y entonces, yo choqué con esa posibilidad. Y me gustó, y ahí sigo. ¿Y cómo? ¿Cómo? Es tan natural que, por ejemplo, todas las noches, tú eres hijo de la noche. Y todas las noches tú tienes contacto con ese mundo, sin saberlo, un día lo sabes. Y te va pasando desde niño, después vas encontrando por ahí lecturas, personas que dan algo parecido. Empiezan a pasarte cosas que relacionan tu mundo de sueño con el mundo de vigilia. Y vas haciendo una cadena, ¿no? Te encuentras con personas, te encuentras con maestros, te encuentras con maestros como las plantas de poder. Y todo eso son acumulaciones de satisfacciones, de tendencias a la plenitud humana. Eso es el chamanismo. Tendencias a la plenitud humana. Está reprimido y, bueno, como todo lo reprimido, tiende a ser prohibido. Y como todo lo prohibido, es atractivo. Pues sí. Aquí estoy. Oye, ¿y tú has tenido alguna experiencia de cambio de todo en la ciencia? Sí, bueno, he tenido varias, pero no me doy cuenta, ¿no? Al principio, si no estamos como muy conscientes de lo que es un cambio de conciencia, tal vez no nos damos cuenta que lo tenemos. Pero bueno, ahora que estoy acá en el chamanismo tratando de seguir este camino, me he dado cuenta que sí, ¿no? Sí, he tenido experiencias en el sueño y, bueno, me di cuenta al tener esta experiencia, que antes había tenido otras también, pero que no podía hacer una diferencia entre un sueño y un sueño, tal vez, hasta cierto punto controlado. Entonces, además de eso, pues sí, ¿no? Conforme voy acá, andando este camino, voy dándome cuenta que sí he tenido, aparte de esa experiencia completamente consciente, otras. Sí, y por ejemplo, hace algo interesante, ahorita nos comentaba Rubén sobre esta naturaleza, ¿no? De que tenemos, bueno, de ser hijos de la noche, pues también creo que es importante abrir los ojos, ¿no? Cuando estamos dormidos y también tener presente, ¿no? Que igual, ahorita puede ser de día, pero las estrellas siguen, ¿no? Y no las podamos ver, lo importante también es dimensionar esa apertura, ¿no? En nuestros sentidos y como tal, ahorita nos comentaba también Ángela, ¿no? Sobre estas experiencias que ha tenido de forma consciente o inconsciente. ¿Tú qué nos podrías comentar acerca de qué es un chamán y qué es un agua? ¿Cuál serían tus definiciones al respecto? Bueno, chamán es un término académico para nombrar a los individuos practicantes de chamanismo, que también es otro término académico, que como todo ismo tiene su límite, ¿no? Y bueno, pero lo que tratan de definir ellos es a los individuos que tienen naturalmente este estado de conciencia atractivo que por alguna razón en la historia de la humanidad dejó de serlo, dejó de serlo como lo dejó de ser exceso en el momento dado, ¿no? Dejó de ser algo muy natural y que no se convirtió en algo prohibido, normal o incluso. Es como eso, ¿no? Como tantas cosas. Nahualismo sería la versión anahuaca de lo que los antropólogos y otros académicos tratan de definir. Lo hacen desde límites muy, 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 para que las redundancias sean muy limitados, ¿no? Porque incluso los que tratan de dignificar el asunto y sacarlo del antro de culturas antiguas, salvajes, casi sin intelecto, que dieron con las cosas, claro, su gran hazaña civilizatoria las encontraron casi por azar, ¿no? Tan inteligente es. Bueno, los que incluso tratan de sacar a estos practicantes, que son finalmente vivientes de humanidades antiguas, tratan de sacarlo del nicho salvaje, lo hacen desde nociones muy... O sea, no han experimentado el estado de conciencia que tenían aquellas personas, ¿no? Si quiero entenderte a ti, tengo que saber mínimo cómo piensas, por qué sientes mínimo. Entonces, incluso esas personas que tratan de sacarlos, lo hacen, por ejemplo, un ejemplo muy específico. Reconocen que en algunas culturas la realidad de las personas, todo lo que vivían, la consumición y compartían, se basaba en plantas alucinógenas, vamos a suponer. Entonces dicen, claro, estas personas consumían estas plantas cada cierto tiempo, y en esos momentos, sus visiones eran como que tapetaran el ojo, el globo ocular, y tienen destellos, ¿no? Esa es la visión del mundo que tenían ellos. Se la pasaban todo el tiempo sonados con alguna cosa. Entonces, siempre tenían como esa visión luminosa, así, con esos destellos luminosos, que eran puramente físicos, puramente visuales, del órgano visual, solamente, o sea, eso no implicaba una visión de la realidad, una especulación científica, para los académicos no significaba eso. Significa, ¿no? Que, bueno, este siempre estaba sonado, por lo tanto, siempre tenía los ojos muy brillosos, y eso nos correspondía a la realidad, y entonces en eso se basaba su arte. Vamos a clasificar el arte, vamos a hacer medidas, eso, ¿no? Pero, bueno, la realidad sería que tanto el chamanismo como el nabolismo, hechas estas aclaraciones hemenéuticas, ¿no? Es, ¿cómo decirte? Imagínate que tú estás viviendo en una sociedad donde todo el mundo tiene un consenso más allá de lo que nosotros vemos. ¿Te puedes imaginar eso? Eso es nabolismo, ese chamanismo. Un consenso en el cual hay más libertad, libertad incluso para tener un consenso. Nos ponemos de acuerdo porque queremos, porque sabemos que este mundo no es real, y ningún mundo que nosotros logremos entrar en un estado de conciencia acrecentado es el mundo real. Hay que ponerse de acuerdo. Eso crea conciencia, crea cultura, crea civilización. Eso es el nabolismo, el chamanismo. Una cultura de lo que hoy está repitido. Una cultura de la libertad perfecta. Muchas gracias, interesante, ¿no? Recuerden que estamos por sus comentarios, tanto en línea como aquí en la sala. Me parece interesante, Ángela, si nos pudieras comentar, ¿tú llegaste a conocer algún chamán o algún nahual? ¿O has tenido identificado quién es un chamán o quién es un nahual? Pues sí, 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 sí los he conocido. Bueno, en realidad he conocido a gente que maneja sus capacidades perceptuales, ¿no? Y como tal, pues, tiene un manejo de la energía que es de lo que está conformado a esta realidad, ¿no? Y bueno, pues, estas personas, pues, cosas muy simples, ¿no? Desde sentir el calor en las manos, desde, tal vez, mover un poco de la energía de otra persona para que se sienta bien. Cosas muy simples, hasta gente que maneja su mente, la controla, y bueno, puede cambiarse a sí mismo, conocerse, controlar sus miedos, y al mismo tiempo, y como consecuencia, pues, manejar otro tipo de técnicas energéticas para su realidad, ¿no? Cosas muy simples, sí, sí, sí. Sí, cada uno, ¿no? En su experiencia se ha pasado por el contacto de distintas personas, ¿no? Que van aportando su forma de vida, ¿no? Por ejemplo, recuerdo, tengo presente, ¿no? Yo decía, el chamán se me hace como un viejito así sabio, como hace que ves en las películas, ¿no? Que, este, por ejemplo, vas a un lugar y tienes que pedir permiso, entonces, él se encarga de ser un intermediario, ¿no? De pedir, este, el favor de los guardianes de la tierra, o de ese tipo, ¿no? Y el Nahual, ese yo, yo, sin conocer nada, lo asociaba así con, este, una persona, por yo nací en el entorno, en el contexto de México, ¿no? Entonces, yo también recuerdo mucho, y conocía a Tlacaele, que falleció en este año, yo tenía como 15 años, este, y yo decía, ¿y este señor que es un chamán o es un Nahual? O sea, él me hacía plan de clasificar las cosas, ¿no? Entonces, este, me dijo, no, mira, yo tengo estas experiencias, esta es mi herencia, es mi tradición, este, me siento a gusto, ¿no? Con mi forma de vida, yo lo comparto para quien lo quiera experimentar. Me gustó mucho, ¿no? Esa, este, experiencia. Rubén, tú, por ejemplo, de donde provienes, ¿no? Que también hay arraigo en cultos y demás, ¿tú te llegaste a enterar, por ejemplo, de chamanes allá en la tierra de Cuba? ¿O cómo fue tu contacto con personas, este, y tanto ya sea chamán o un Nahual, por ejemplo? Sí, como no, claro. Siempre uno se encuentra con alguien que lo precede, en lo que sea, incluso en las carreras, de la Universidad del Estado. Y en el caso de Nahuales, claro, mira, conocí a Fran, te conozco a ti, ¿no? Conozco varios amigos de allá de mi tierra, he conocido variantes de chamanes en otras culturas que no se definen como las mesoamericanas, así, como de pasado indígena, ¿no? Sino indígena, pero de otro lugar, de África, claro, más indígena, el indígena que todos pertenecemos, sigamos a decirlo así. Pero, en realidad, el chamán que uno conoce siempre es uno mismo. El primer chamán que uno se encuentra en la vida, si no, no puede reconocer a los demás. No puede reconocer a un chamán si tú no te reconoces a ti mismo. Y eso empieza siempre para todo individuo, es muy inigable. La cosa es recordarlo. Yo recuerdo momentos en que me encontré con otros seres de otras partes, y no eran humanos, y me enseñaron un buen de cosas. Ahora, ahorita, más o menos, estoy entendiéndolos, ¿no? Porque eran muy chavos cuando, en aquel momento, pero ya, ya ahí, ya ahí me encontré. Esa fue el primer chamán que encontré yo mismo. Y bueno, no sé si quieres especificar en más detalles. Claro que cuando uno, 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 uno recuerda esos momentos que todos tenemos, empieza a hacerse una historia, empieza a cuestionarse su identidad diaria, su identidad cotidiana, su identidad cultural, y empieza a hacerse una historia paralela a esta, ¿no? En la cual hay recursos, en la cual hay vida. Y bueno, también es cuestión de encontrar las maneras de entrar a esa realidad, ¿no? Organizar tu vida, por ejemplo, deslindarla un poco desde la deligencia social, que ya no es orden, ahorrar energía, intentar forzarte por acceder a estados de los que nadie te ha hablado, ni siquiera el chamán que conociste. ¿Entiendes? Así. Sí, también, yo creo que algo interesante, ¿no? Al respecto, luego, en este proceso de encontrar a la gente, ¿no? Que, o sea, es conocida como chamán o como nahual, es ese sentido de que muchos lo manejan como con secreto, como que, no, sí, acá tengo el secreto, acá está el poder, pero si quieres algo te lo tienes que ganar, ¿no? Y así. O dan otro tipo de usos, ¿no? Dicen, no, sí, este, yo tengo...